¡Buenos días! Hoy les voy a hacer un arroz con camarones y tectáculos. ¡Centáculos! ¡Centáculos! ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Lidia Enid, libera miura de todo. Así que espero que los aprovechen, pero se fijan poco a poco como lo voy a echar, para que les quede riquísimo. Y esta receta, les cuento que a abuela le encanta embelequear, a ella le gusta inventar en la cocina y esta receta se la enseñó una de sus hijas. ¿Verdad abuela? Sí. Y ahora está Jukia. ¿Verdad abuela que está Jukia? Vamos a ver, ¿cuáles son los ingredientes? Cepollo. Cepollo. Jamón. Esto es cebolla. Esto es cimiento. Y esto es ajo molido. Espérate suavecito. Y miren los camarones que lindos. ¡Qué rico! Y acá. Y esto es... Los tentáculos. Los tentáculos. Muy bien, los tentáculos. Y el arroz, que ya está pre-hecho. Ahora. Primero el caldo nada más. El caldito de los... Que no se te miren. Las dos latitas. Se le echa el caldito aquí nada más. Entonces, por si acaso... Las medidas, esto es como media cebolla. ¿Verdad abuela? Sí. Y acá hay de los tres colores para este... Medio pimiento y de ajo. Un pedacito primero. Esto es como un ajo completo, ¿verdad? Primero... Cuatro dientes de ajo. Cuatro dientes de ajo. A cuatro dientes de ajo. Seguimos por aquí. Ustedes no aprendí esto ya. Ahora que está pasando. No. ¡Ay, Dios mío! Sí, ahí está. Yo estoy haciendo loco acá. Con la doña. Seguimos ahí, lo sigue moviendo. Déjame usar esto primero. El jamón. Jamoncito. Abuela, en el otro video, ¿te acuerdas que este... Este... Si usted bate... Ah, no. Menéalo. Menéalo. Que después dijiste. Menéalo, que eso es tuyo. El arroz, ¿cómo es que es? Está por último. Último, último. Y... Es para aprovechar el arroz. Si haces arroz blanco el día antes y quieres hacer algo diferente al otro día, ya está. Porque es arroz que tiene que ya estar listo y frito. A abuela no le gusta el arroz de día antes, nada de comida de antes. Es maniática con eso. Eso que ella lo hizo esta mañana, ¿se levantó a qué hora? A cuatro. A cuatro. Y ahí abuela le echó la cebolla y la otra parte del jamón. Los pimienticos. En resumen, tenemos el juguito de los tentáculos, el ajo, el jamón, los pimientos y la cebolla. Ahora se le van echando los tentáculos. Abuela, nos estoy contando. ¿Qué le echas? ¿Qué le echas? Los tentáculos. Los tentáculos. Ahí el otro, son dos gatitas. Ahora, ¿qué le vamos a echar a la abuela? El reposo. El reposo. Me duele porque no me sabe porque... Mira cómo va cociendo. Va variando en colores. Hay balance. ¿Qué le echo ahora a esto? Vamos. Vale, vamos a echar los camarones. Camarones. ¡Qué grande cosa bella! ¡Épale! Los camarones últimos, ¿por qué abuela? Los camarones, los que hay que darse nada, se pone el arroz. Se hacen rapidito. 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 Y los camarones se hacen rapidito. Qué lindos quedaron. Mira para allá. Que color bonito. Tan bonito, bonito así. Un minuto después de echarle los camarones. Porque los camarones se hacen bastante rápido. Mira, ya están ready. Y ahora sí. Le echamos el arroz. Ya eso está ready. Recuerden que pueden usar arroz del día de antes. Del día anterior. Oh, como abuela hace. Que lo hace tempranito. Y ahí se le va echando poco a poco. Y echamos la salsa. Por aquí la salsa soya. La abuela lo hace toda a ojo. Pero la recomendación es que vayas echándole de cucharadita en cucharadita hasta conseguir el color que quieras. Recomendable es de 5 a 6 cucharaditas. Obviamente va a depender del color, de piedras, de la cantidad. ¿Y qué? Por mí le echó el pote. Por abuela le echan el pote, mira. Ah, que no se le echa sal. No, porque ya al arroz, cuando ya está hecho el arroz blanco, ya a eso tú le echaste sal. Echaste un poquito de sal, así que no hace falta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? 5 minutitos y se apaga. Ok. Lo tapamos, esperamos 5 minutitos y ya estamos ready. Este es arroz chino al estilo de abuela, ¿saben? Ah, muy bien. Con camarones y tentáculos. Y si le gustó esta receta, abuela, ¿qué tienen que hacer? Ponle like y suscríbete. Muy bien. Pero cuando nos pruebes vas a quedar encantada. ¿Y eso está? Así está Divine. Divine. Nos vemos.